Le gusta mucho beber martini, igual que las chicas en bikini. Hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Hola Patia, hola Patia, nos gusta comer en saladilla. Hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Hola Patia, hola Patia, tu compter de tanques me fui fría. Vamos con el siguiente, mi amigo Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, alias El Recio, cantando y su voz no tiene precio. En su casa me invita a queso y cecina, nos ponemos ciegos en la cocina. Y ahora quién viene, hola, hola. Cari, nuestra chica, francesa, hola, hola. Con tartas de limón siempre en la mesa. Canta muy dulce y muy fino, y nunca ha tenido un bespino. Hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Por la Patia, hola Patia, nos gusta comer en saladilla. Por la Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Por la Patia, hola Patia, y con el beso que se fui fría. Ahora vamos con el siguiente, que está perdido por Cataluña, el catalán de Cataluña. Se llama Sergio. Sergio Bellido, un chico fluido, de sangre de mayor que hace ruido. El joven del grupo siempre está huido, porque es catalán y está perdido. ¿Y quién viene ahora? Una chica que no ha maravillado esa noche con su voz y su guitarra. La guitarra es un lujo que hace tres meses empezó a tocarla, y ya le he dicho que dentro de 20 años la tocará muy bien. Ahora viene Jiménez Pilar, la María Chima, esta le gusta el mar. Un poco despistada, muy fina ella, sobre todo con cerveza y en botella. Hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Hola Patia, hola Patia, hola Patia, nos gusta comer en salabilla. Hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Hola Patia, hola Patia, y con el beso que se fui fría. Vamos con el siguiente. Hola Patia, hola Patia, hola Patia, hola Patia. Hola Patia, hola Patia, hola Patia. Hola Patia, hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Hola Patia, hola Patia, y con el beso que se fui fría. Hola Patia, hola Patia, hola Patia, todos somos una maravilla. Hola Patia, hola Patia, hola Patia, nos gusta comer en salabilla. Hola Patia, hola Patia, hola Patia, hola Patia, hola Patia, hola Patia, nos gusta comer en salabilla. Hola Patia, 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 hola